Walter Gómez, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se acogió al derecho al silencio y se calificó como perseguido político. Lo hizo cuando acudió a la Fiscalía General del Estado a rendir su versión por la denuncia penal en su contra. En medio de rechazos por el supuesto y respeto al debido proceso, llegó Walter Gómez a rendir su versión en la Fiscalía General del Estado. No existe en este momento ningún tipo de garantías frente a este proceso y por ende me he optado al derecho al silencio, ¿verdad? Y considerando que soy un perseguido político en este momento. Gómez, al igual que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez y las consejeras Rosa Chalá y Victoria de Sintonio, están siendo investigados por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Diego Córdoba, abogado de Gómez, también dejó sentado su malestar. En un acto de buena fe y lealtad procesal, hemos comparecido ante la Fiscalía General del Estado para que vea el pueblo ecuatoriano y el órgano punitivo estatal, que no tenemos nada que temer y que estamos poniendo la cara a este proceso penal. Consejero, con todo el respeto, cada vez como que ustedes están contra la espada y la pared. Bueno, estamos ahorita en una indagación, no podemos decir más nada. Este miércoles también tenían que rendir su versión, chala y de Sintonio, pero no acudieron, como tampoco lo hizo José Tuárez, porque tenía que estar presente en audiencia de medidas cautelares que solicitó en la ciudad de Ibarra. La denuncia penal en contra de los cuatro se presentó por la intención de crear una comisión técnica, que se encargue de analizar el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional, a pesar que existe una resolución de la propia Corte que lo impide. Los demandantes son los asambleístas Yanine Cruz y Raúl Tello, como Ramiro García del Colegio de Abogados de Pichincha y Giovanni Atariguana, de Unidad Popular. Creo que es un importante precedente. Ningún funcionario público, ninguna autoridad puede estar por sobre la Constitución, por sobre el dictamen de la Corte Constitucional. A quienes no acudieron al llamado de la Fiscalía se les deberá designar nuevo día y hora, informó Héctor Romero.